Un total de 6.2 kilómetros fueron intervenidos en la variante norte de Coro y además se removieron más de 5.000 metros cúbicos de capa asfáltica y se colocaron 5.220 toneladas de asfalto. Es dando respuesta, ¿verdad? Y era el clamor de la persona que viaja por acá, de que viene del occidente, que se conecta con, vamos a decirlo, con Paraguaná y hasta nosotros. Estamos muy comprometidos, como se lo dice al gobernador, con el trabajo, nos gusta, lo hacemos con cariño, porque es para lo que nos formamos, ¿sí? Tanto profesional, nosotros los ingenieros y los muchachos, pues que en este caso, por decirlo así, son los que hacen el trabajo. En la variante norte se visualiza la señalización, la demarcación, 200 delineadores verticales y 3.000 ojos de gato, lo que garantiza a los conductores una vía óptima para movilidad de vehículos livianos y de carga pesada. 6.2 kilómetros con un total de 5.220 toneladas que han sido colocadas, de igual manera, bueno, toda la demarcación en ambos sentidos de estos 6.2 kilómetros y también la colocación de 3.000 ojos de gato y al mismo tiempo 200 delineadores verticales que son también de orientación en la vía y poder también entregar nuevamente todo el desmalezamiento, toda la limpieza, todo el saneamiento de la vía. Se ha hecho una movilidad también de 4.240 metros cúbicos de botes de desecho sólido que permiten hoy tener esta vía totalmente despejada, limpia, en las mejores condiciones y hoy podemos entregar, bueno, esta vía completamente en las mejores condiciones. Así que gracias al presidente Nicolás Maduro. El gobernador invitó a la ciudadanía a mantener los espacios saneados con una cultura de organización e install of organismos de seguridad, hacer cumplir la ley de convivencia ciudadana en caso de infringir en el bote de basura en lugares que no corresponden. Desde el Estado Falcón, Nicolás Méndez, La Noticia.